Porque es el hombre que yo elegí para casarme y tener hijos del que me enamoré, yo no podría hablar mal de él. Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Lucero confiesa que Mijares le dijo que ella es la mejor besadora. Hay reconciliación. El amor que se tienen Lucero y Manuel Mijares es enorme, ya que a pesar de todo lo que han pasado con su divorcio, los famosos cantantes se han mantenido cumpliendo la promesa que se hicieron hace años frente al altar de amarse hasta el final. Gracias, gracias, muy amables, somos felices. Y esto lo demuestran con grandes actos de amor y es que ahora se hizo viral un video a donde Lucero comentó que el padre de sus hijos es el hombre de su vida, así lo dijo. Él sabe que él es el hombre de mi vida. Y agregó la cantante, algo que dejó sorprendidos a todos, ya que no es común que se hable así de su ex, de esta forma después de haber terminado un matrimonio. Y que definitivamente llegó y el destino me lo mandó cuando tenía que llegar, dijo Lucero. Y es que mientras tanto en el video pasan los momentos más bonitos de estos exesposos, han vivido desde el inicio de su romance hasta el día de hoy que siguen alegrando los corazones de sus fans. La cantante Lucero sigue diciendo, pero no sé, yo creo que eso lo hace feliz y para mí él también. Yo quiero ser, si no, la primera mujer en su vida, la última. Dice la ex de Mijares con mucha emoción y parece ser que así es, ya que Mijares no se ha unido a otra persona, a pesar de que ha mantenido uno que otro romance, sigue soltero. Agregó Lucero lo siguiente, dice para sorpresa de todos que Mijares le comenta, Es que soy muy buena besadora. Pero lo que sí aclaró fue con quién aprendió a besar así. Y lo bueno es que aprendí con él, aprendimos juntos. Yo creo entonces está bien, porque los otros besos... Yo no creo que yo haya besado antes de besarlo él, no me acuerdo. Y es que ahora que están trabajando juntos, sus fans no pierden la esperanza de que el amor florezca nuevamente entre ellos. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que es común que los ex se lleven así? Y déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.